Luego tenemos un video, que uno pensaría que es un video haciendo hype para un nuevo disco de una boy band, pero no es una boy band, son Alex Wright, Joe Gomez, Jim Powers y The Renegade en la playa, que están ahí con lentes oscuros mirando la cámara, se quitan la camiseta, van caminando en cámara lenta, todo en preparación para su combate contra Dungeon of Doom esta noche. Así que el equipo, no sé si quieres hablar del video antes de ir con el combate, porque luego pasan otras cosas. Bueno, aquí hay algo muy a destacar, no me vas a negar ahora que Alex Wright es uno de los hombres más apuestos en el RSI, o sea, lo pones al lado de Renegade, Joe Gomez y el otro tipo, dime si Alex Wright no es el mejor de estos cuatro. Sí, 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 sería el vocalista, ¿no? El principal. Él es el Justin Timberlake de este grupo, ¿no? Es el Nick Carter de este grupo, es el Ricky Martin de este menudo, ¿no? Vamos, vamos, tú puedes, otro ejemplo, es el Harvey Stiles de estos One Direction. Ajá, ¿viste? Vamos, vamos, otro grupo más, a ver, es el, no, ya no se me ocurre otro grupo, pero bueno, ustedes se entienden, claramente es el mejor de estos cuatro. Y ¿sabes qué? Qué triste, ¿no? Qué grupo tan triste. O sea, ¿te acuerdas cuando hace unas, te acuerdas como hace unas semanas y pusieron un equipo de Barry Horowitz, Aldo Montoya y Sabio Vega? Y yo dije, bueno, esto fue bajar de nivel a Sabio Vega, pero demasiado. Algo así sentí con Alex Wright aquí, y dije, o sea, a ver, pones a Alex Wright al lado de esta gente, pues bajaste de nivel a Alex Wright, pero por montón, ¿no? Pobrecito, Alex Wright, y bueno, él es, él es claramente el hombre más apuesto de todo este combate a continuación. El combate es Alex Wright, Joe Gómez, Jim Powers y The Renegade contra Dungeon of Doom, que son Kevin Sullivan, Hugh Morris, Barberian, y en Raw tuvimos el debut de Farouk, ¿no? Y para no quedarse atrás, Dungeon of Doom traen a The Leprechaun, que es como, hay que imaginarse un Hornswaggle, pero más grande, ¿no? Que sale ahí vestido de verde y es como un duendecillo, ¿no? Esto es muy raro, pero al final el combate no importa porque un camarógrafo se va caminando desde Reinside hasta Backstage porque dicen que algo está pasando. Algo más importante que este combate, ¿no? No me imagino que puede ser. Los Outsiders están en la sala de producción, jugando con el equipo técnico, se meten con la gente que está trabajando ahí, hacen que cambien la cámara para que enfoquen al público, luego a ellos. La seguridad finalmente se los lleva. En el combate otra vez sacan a Powers del ring, Teddy Long aparece para darle ánimo, se arma el brawl entre todo el mundo, The Giant aparece para matar a los babyfaces y... descalificación. Y, pues, ¿podemos hablar de la promo de Giant? ¿Te parece bien ahí de inmediato? Dale, bueno, Min Jin entrevista a Giant y Jimmy Hart. Giant dice que Hall Hogan... le dice a Hall Hogan que su meta al llegar a WCW era convertirse en campeón mundial y lo hizo. Y ha estado defendiendo el título en todas partes, ¿no? Y Hogan ahora se cree parte del nuevo orden mundial. Giant es quien ha sido el cáncer en WCW que nadie ha podido curar. Lo que viene para Hogan es, en Hot Wild, es un Choc Slam y una derrota. Bueno, primero desaprobemos decir que está haciendo un poco duro consigo mismo de Giant. Él no es el cáncer de WCW. El cáncer de WCW es Hogan, el dueño de los Doom, ¿no? Claro, lo que es curioso es que están compitiendo para ver quién de los dos es más dañino para la empresa, ¿no? Esa es básicamente la rivalidad. Para ver quién es la célula más maligna de este sistema llamado WCW. Es horrible toda esta metáfora, pero bueno, ahí está. Sí, bueno, respecto a esto, a ver. El combate es la nada, ¿sabes? O sea, hay unos buenos momentos en los cuales los cuatro jóvenes, hay que ponerles un nombre a esta gente, ¿no? Salserín, vamos a llamarlo Salserín, porque es un grupo de salsa juvenil en Venezuela. ¿En Perú conocen a Salserín? Sí, sí, claro, claro. Sé que... Con mucho swing. En Perú, sí, con mucho swing eso, de sol a sol, eso exactamente. Exactamente. ¿Sabes qué? Hay un caso... Este combate no importa, podemos hablar de estas cosas, ¿sabes? Hay un caso famoso de que Servando y Florentino, que son los que... Son como los Alice Wright de Salserín. Ellos hicieron un concierto en Perú, pero que fue un desastre, que incluso murieron personas. O sea, ¿eso es verdad? Sí, sí, sí. Eso fue hace muchos años, cuando yo era chico. Pero sí recuerdo ese caso de Servando y Florentino, y la discoteca, que parece que hubo un problema de logística, de que no estaba bien ambientada, y que sí, sí recuerdo eso. No recuerdo los detalles, pero lo tengo en la mente, sí. Bueno, ahora la gente, a los que no conocen a Salserín, les dejo de tarea, busquen Salserín, ¿no? En YouTube, y nos dicen, ¿cuál es su canción favorita de Salserín? ¿Les gusta de sol a sol? ¿Les gusta una fan enamorada? ¿Y otra canción jugando a ganar? ¿Por qué de pronto me sé tantas canciones de Salserín? Es porque soy venezolano, es por eso. En fin. Sí, a ver, este combate fue un desastre, te digo. Lo más gracioso de todo esto, más allá, sí, incluso más gracioso que el duende, es el hecho de que Teddy Long ahora tiene un gimmick de entrepito, ¿sabes? Es su gimmick. Se supone que él es el manager de Craig Pittman, pero a él le importa Craig Pittman tanto como a nosotros nos importa Craig Pittman. Entonces, por eso últimamente lo que está haciendo es aparecer, decir, ah, no, no quisiera que ustedes se separaran. Y entonces aquí aparece también de la nada para decirle a Joe Gómez, ah, yo no quisiera que tú te separaras. Y Joe Gómez como que, señor, estoy en medio de un combate, por favor no me interrumpa. Y sube, y de pronto sube y está animado. ¿Sabes? Como que, ¿qué palabra le dijo, le dijo Teddy Long a Joe Gómez que lo animó a darle varios golpes a Hugh Morris y a tomar ventaja? O sea, parece tan estúpido. El wrestling no es tan complicado, muchachos. O sea, nada más tienes que pensar una cosa y ya está. O sea, no sé, podría decir, no, mira, atácalo a las piernas, qué sé yo. Ay, entonces ya le hace una llama a las piernas. Alguna tontería, sí se podía inventar. O sea, parece estúpido, pero ¿te acuerdas cuando R. Anderson se volvió el coach de Cody Rose? Y en medio del combate, la reancha que había tenido en contra de Darby Allin, Darby intenta el coffin drop, no, el, ¿cómo se llame? Es el subfinisher, ¿no? Y entonces a R. Anderson le grita, ¡las rodillas! Para que, o Cody ponga las rodillas y así bloquea su finisher. Es como que eso parece una tontería. Yo sé que uno pensaría, bueno, a estas alturas de la vida, Cody necesita de R. Anderson para recordarle eso. Y es como de, bueno, tal vez sí, es algo tonto por ese lado, pero carajo, R. Anderson al menos está aportando algo, ¿sabes? No es simplemente estar allí diciendo a Cody, vamos, tú puedes, y Cody haciendo las cosas. O sea, está aportando algo dentro de la ficción. ¿Me explico? Y entonces hacer esto de que aparece Taylon de la nada y le dice, ah, Joe Gómez, ah, yo no quisiera que tú perdieras, y Joe Gómez, ah, bueno, está bien. Y eso lo anima, o sea, me parece tan gracioso, más gracioso sí, que el duende que debutó, que estoy ignorando por completo, pero bueno, tal vez tengamos en algún momento otra oportunidad para hablar de que el doño no funda ni este integrante, el cual no conocíamos. Y la promo de The Giant, pues, gran babyface, gran babyface que hace unos segundos atrás había acabado con cuatro tipos, babyfaces también, entre ellos nuestro querido Alex Wright, que ahora es víctima de las circunstancias, ¿no? Te digo que no fue una buena decisión vincularlo o hacerse amigos de esta gente. Y bueno, es que, ¿qué puedo decir, no? O sea, Giant también va a ser víctima de las circunstancias cuando se enfrente a Hogan, porque sabemos que el resultado obvio de lo que pasará, ¿no? Pero es bueno ver que el tipo siga mostrando buena aptitud a estas alturas, ¿no? Siento que el campeón mundial no debe estar haciendo cosas como esta, pero me olvido por completo que una vez hace la promo porque me dice, wow, qué buena promo hace The Giant, ¿sabes? El tipo es un buen luchador, es un buen campeón, a pesar de que no le estén dando el trato que merece.